en este presidio. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Se declaran procedentes y válidos los registros como candidatos a los cargos de vicecoordinadores de las circunscripciones electorales del país, las ciudadanas y ciudadanos que se listan a continuación. Vicecoordinador nacional de la primera circunscripción, Carlos León García, regidor del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Vicecoordinador nacional de la segunda circunscripción, Gonzalo Robles Rosale, presidente nacional de Villaldama, Nuevo León. Vicecoordinador nacional de la tercera circunscripción, Ludivina Menchaca Castellanos, regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Vicecoordinador nacional de la cuarta circunscripción, Margarita Castilla García, alcaldía de San Juan Epatlan Puebla, vicecoordinador nacional de la quinta circunscripción, Irma Piña González, regidora del Ayuntamiento de Huehuetoca, Estado de México. Por lo que en consecuencia se solicita a la presidencia de esta convención proceda a someter a consideración de los delegados y delegadas la elección de los candidatos mencionados. Es cuanto, señor presidente. Presidente, solicito a la secretaría de esta asamblea proceda a la elección citada. Quienes estén a favor de los ciudadanos y ciudadanas dados a conocer en el dictamen que emitió la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, solicito lo manifiesten levantando el jafet que los acredita como delegados efectivos de esta asamblea. Se solicita a los compañeros escrutadores informen el resultado de la votación. Se les informa a las delegadas y delegados que asisten a esta cuarta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Locales, al no existir votos en contra ni abstenciones, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad. Conforme a la votación obtenida, informo que han sido elegidos para ser vicecoordinadores nacionales por cada una de las circunscripciones electorales los siguientes ciudadanos. Vicecoordinador Nacional de la Primera Circunscripción Electoral, Carlos León García, regidor de Hermosillo, Sonora. Los invitamos, se pongan de pie. Vicecoordinador Nacional de la Segunda Circunscripción Electoral, Gonzalo Robles Rosales, presidente municipal de Villaldama, Nuevo León. Vicecoordinador Nacional de la Tercera Circunscripción Electoral, Ludivina Menchaca Castellanos, regidora de Benito Juárez, Quintana Roo. Es Cuarto Morelos, perdón. Vicecoordinador Nacional de la Cuarta Circunscripción Electoral, Margarita Castilla García, presidenta municipal de San Juan, Epatlán, Puebla. Vicecoordinador Nacional de la Quinta Circunscripción Electoral, Irma Piña González, regidora de Huehuetoca, Estado de México. Felicidades a nuestros amigos coordinadores y coordinadoras de cada una de las cinco circunscripciones electorales. El siguiente punto a desahogar, el punto número nueve del orden del día, corresponde a la lectura del dictamen de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, de procedencia del registro de candidatos y candidatas y elección de los delegados y delegadas de autoridades municipales a la Tercera Convención Nacional Democrática, por lo que solicito al presidente de la misma de lectura del dictamen. Con el permiso de las compañeras delegadas y compañeros delegados, solicito atentamente a la compañera Nancy Yael Landa, integrante de esta comisión, de cuenta del presente punto del orden del día. Gracias, presidente. Por cumplir cabalmente con lo establecido en las bases de la convocatoria, así como en la normatividad interna de Movimiento Ciudadano, se declaran procedentes y válidos los registros como candidatos y candidatas al cargo de delegados de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales a la Convención Nacional Democrática de las ciudadanas y ciudadanos compañeros que se mencionan enseguida. Del estado de Aguascalientes, Juan Manuel Nuevano Aguiñaga, regidor del municipio del Llano. Del estado de Baja California, Judí de Armenta Cruz, regidora del municipio de Tecate. Del estado de Campeche, Daniela Lastra Abreu, regidora del municipio de Campeche. Del estado de Tabasco, Ana María Hernández Potenciano, regidora del municipio de Tacotalpa. Del estado de Sonora, Luis Baltierra Armenta, regidor de San Luis Río Colorado. Del estado de Veracruz, Carlos Vicente Reyes Juárez, del municipio de Cerro Azul. Del estado de Puebla, José Abelino Mario Merlo Zanela, alcalde del municipio de San Gregorio Atzompa. Del estado de Colima, Karina Marisol Heredia Guzmán, síndica del municipio de Villa de Álvarez. Del estado de Oaxaca, Elías Romero Mendoza Pérez, alcalde de Villa de Ecla. Del estado de Guanajuato, Alejandro Rosales González, regidor del municipio de Cuerámaro. Del estado de Nayarit, Carlos Barrón Mayorquín, regidor del municipio de Tepic. Del estado de Morelos, Luz Dari Quevedo Maldonado, presidenta municipal de Tetecala. Del estado de México, Freddy Salinas Reyes, regidor del municipio de Villa Guerrero. Del estado de Querétaro, María Guadalupe Fonseca Mora, regidora del municipio de Huimilpan. Del estado de Chiapas, María de Lourdes González Nafate, regidora del municipio de Berriozábal. Del estado de Guerrero, Víctor Manuel Ortega Corona, síndico del municipio de Chilpancingo. Del estado de Zacatecas, Luis Enrique Sánchez Montoya, presidente municipal de Luis Moya. Del estado de Tamaulipas, Gerardo Valdés Tobar, regidor de Ciudad Victoria. Del estado de Nuevo León, Armando Escobedo Villarreal, regidor del municipio de Villaldama. Del estado de Durango, Carlos Segovia Mijares, regidor del municipio de Durango. Del estado de Hidalgo, Pablo Gómez, regidor del municipio de Pachuca. Del estado de Michoacán, Hugo Mejía Cepeda, presidente municipal de Venustiano Carranza. Por lo que, en consecuencia, se solicita a la presidencia de esta convención proceda a someter a consideración de los delegados y las delegadas de elección de los compañeros mencionados. Es cuanto. Ruego a la secretaría de esta asamblea lleve a cabo la elección correspondiente. Quienes estén a favor de los ciudadanos y ciudadanas, dados a conocer en el dictamen que emitió la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, solicito lo manifiesten levantando su gafet que los acredita como delegados efectivos de esta asamblea. Quienes estén en contra, ¿alguna abstención? Se solicita a los compañeros escrutadores informen el resultado de la votación. Se informa a las delegadas y delegados que asisten a esta cuarta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales que, al no existir votos en contra ni abstenciones, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad. El siguiente punto corresponde al décimo punto del dictamen de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de la Declaración de Validez de la Cuarta Asamblea Nacional de Autoridades Municipales y del proceso electivo del coordinador, vicecoordinadores nacionales de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano. Le pido respetuosamente a nuestro amigo Adán Pérez Utrera la lectura del dictamen correspondiente. Con permiso de la Presidencia de la Mesa, compañeras delegadas, compañeros delegados. En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos y toda vez que los trabajos de este proceso electivo, desde la aprobación y expedición de la convocatoria a esta cuarta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, el registro de precandidatos, la acreditación de los integrantes aquí presentes, la elección de escrutadores, la elección del Coordinador Nacional de Autoridades Municipales, la elección de las y los vicecoordinadores nacionales de las circunscripciones electorales y de los delegados y delegadas a la Tercera Convención Nacional Democrática. Así como la celebración de esta cuarta asamblea cumplió con la normatividad interna y se ha desarrollado con normalidad. Que en todo momento, tanto los integrantes de esta cuarta asamblea actuaron con respeto a los estatutos, a la libertad y a los derechos políticos electorales de los militantes de Movimiento Ciudadano y que en todos los casos prevalecieron los principios de legalidad, transparencia, certeza e igualdad de oportunidades, esta Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos declara válida la celebración de esta cuarta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales y legales las elecciones en ellas realizadas. Es cuanto. Gracias, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Gracias, compañera secretaria de esta asamblea, a los compañeros escrutadores, a todos ustedes, delegadas y delegados por los trabajos aquí realizados. Mis felicitaciones y deseos para quienes han sido electos democráticamente en esta cuarta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano. Les informo a los integrantes de este pleno que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 11, a que se refiere a la toma de protesta, por lo que pido a la secretaría de esta asamblea, invite a los compañeros que han sido electos para que nuestro amigo, el senador y coordinador, Dante Delgado, tome protesta. Ruego que primero se le tome protesta al coordinador de autoridades municipales que ha sido electo, Salvador Zamora Zamora. Le ruego ponerse de pie. Compañero, Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco y electo en esta cuarta asamblea nacional como coordinador nacional de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Reglamento de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano? Sí, protesto. Seguro de que sabrá honrar la confianza depositada por las y los delegados a esta Asamblea Nacional a nombre de la Coordinadora Ciudadana Nacional de la Comisión Operativa Nacional y en el mío propio, le deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Aplausos. 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 Nos acompañen a este presidium, a que se les rinda protesta. Carlos León García, Gonzalo Robles Rosales, Ludivina Menchaca Castellanos, Margarita Castilla García e Irma Piña González, favor de subir a este estrado. Gracias. Compañeros, Carlos León García, electo como vicecoordinador de la circunscripción electoral número uno. Compañero, Gonzalo Robles Rosales, electo como vicecoordinador de la circunscripción electoral número dos. Compañera, Ludivina Menchaca Castellanos, electa como vicecoordinadora nacional de la circunscripción electoral número tres. Compañera, Margarita Castilla García, electa como vicecoordinadora nacional de la circunscripción electoral número cuatro. Compañera, Irma Piña González, electa como vicecoordinadora nacional de la circunscripción electoral número cinco. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la declaración de principios, programa de acción, estatutos y el reglamento de autoridades municipales de movimiento ciudadano. Seguros de que habrán de honrar la confianza depositada por las y los delegados a la Cuarta Asamblea Nacional de Autoridades Municipales, a nombre de la Coordinadora Ciudadana Nacional de la Comisión Operativa Nacional y en el mío propio, les deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. 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 Se le ruega a los compañeros y compañeras que han sido electos como delegadas y delegados de las autoridades municipales, tomen sus asientos. Gracias, compañeros vicecoordinadores nacionales de cada una de las circunscripciones electorales. Se les ruega pasen, tomen sus asientos. A los compañeros que han sido electos como delegados y delegadas de autoridades municipales a la Tercera Convención Nacional Democrática, se sirvan pasar al frente para que rinden protesta estatutaria. Aguascalientes, Juan Manuel Lluévano Aguiñaga, regidor El Llano. Baja California, Judit Armenta Cruz, regidora de Tecate. Campeche, Daniela Lastra Abreu, regidora de Campeche. Tabasco, Ana María Hernández Potenciano, regidora Tacotalpa. Sonora, Luis Baltierra Armenta, regidor de San Luis. Veracruz, Carlos Vicente Reyes Juárez, Cerro Azul. Puebla, José Avelino Mario Merlo Zanela, alcalde de San Gregorio Atzopan. Colima, Karina Marisol Heredia Guzmán, síndica Villa de Álvarez. Oaxaca, Elías Roberto Mendoza Pérez, alcalde Villa de Elta. Guanajuato, Alejandro Rosales González, regidor Cuerá Amaro. Nayarit, Carlos Barrón Mayorquín, regidor Tepic. Morelos, Carlos Barrón, Luz Darí Quevedo Maldonado, presidenta municipal de Tecala. Estado de México, Freddy Salinas Reyes, regidor Villa Guerrero. Querétaro, María Guadalupe Fonseca Mora, regidora Huimilpan. Chiapas, María de Lourdes González Náfate, regidora Berriozábal. Guerrero, Víctor Manuel Ortega Corona, síndico Chilpancingo. Zacatecas, Luis Enrique Sánchez Montoya, presidente municipal Luis Moya. Tamaulipas, Gerardo Valdés Tobar, regidor Ciudad Victoria. Nuevo León, Armando Escobedo Villarreal, regidor Villaldama. Durango, Carlos Segovia Mijares, regidor de Durango. Hidalgo, Pablo Gómez, regidor de Pachuca. Michoacán, Hugo Mejía Cepeda, presidente municipal de Venustiano Carranza. Se le solicita al coordinador y senador les rinda protesta estatutaria. Perdón, faltó nombrar a la regidora de Quintana Roo, Patricia de la Torre, regidora de Tulum. Para que pase, por favor. Gracias. Compañeras y compañeros a la Asamblea. Sí, para qué la Asamblea Soberana de Autoridades Municipales. Compañeras y compañeros electos como delegados por entidades federativas a la Tercera Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano, que se celebrará el próximo 3 de diciembre en la capital del país y en la que habrán de renovarse los órganos de dirección nacional de Movimiento Ciudadano. Protestan ustedes. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular, la Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Reglamento de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, seguros de que sabrán honrar la confianza depositada por las y los delegados a la Cuarta Asamblea Nacional de Autoridades Municipales, a nombre de la Coordinadora Ciudadana Nacional de la Comisión Operativa Nacional y en el mío propio, les deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias compañeros y compañeras. Se les ruega pasen a tomar sus respectivos asientos. Gracias. 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 Pero que han sido parte importante de la construcción de este movimiento político. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo, el exdiputado y compañero Adán Pérez Utrera, quien es el presidente de la Convención de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, gran amigo y compañero. Quiero también agradecer la presencia de Beto Esquer, diputado federal, exalcalde de Zapotlán el Grande, y que además me deja de verdad una vara muy alta, un espacio muy difícil de cubrir y con una expectativa muy alta de lo que significa representar a las autoridades municipales. Por supuesto, a Guillermo Medrano, quien es el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, y que además me destapó hoy para que hoy pudiera ser electo por todos ustedes. Muchas gracias por el respaldo. Por supuesto, a los senadores y senadora Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, que me honran a con… bueno, no sé si ya se fue Clemente, se acaba de ir, pero estaba aquí con nosotros. Y por supuesto, para mí, compañeros de lucha, un momento muy especial para mí, de verdad hoy es un día especial porque, lo quiero decir con mucha claridad, es el día más importante de mi carrera política. Al presidente municipal… Al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, que además fue el primero que coordinó los trabajos de las autoridades municipales y quien lo hizo de verdad muy bien y que sembró precisamente esta semilla que hoy da los frutos que todos esperábamos con la confianza que nos da nuestro coordinador Dante Delgado. Por supuesto, a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, a sus integrantes, Juan Ignacio Zampeiro, a la diputada Julieta Macías, Ludivina Menchaca, a Cuauhtémoc Velasco. Muchas gracias, Cuauhtémoc, a Leoncio Morán, alcalde que estaba por aquí, ¿dónde está el 8? Por acá, aquí estaba con nosotros, de Colima y compañero con quien vamos a seguir trabajando, a Octavio, que es hoy nuestro alcalde, nuestro primer alcalde de la Ciudad de México de Milpa Alta. De verdad, va a ser un placer compartir contigo este proyecto. En fin, a Jessica Ortega, en fin, a todas y a todos ustedes que hoy hicieron posible que yo pueda ser su compañero de lucha. De verdad, a partir de este momento que rindo protesta como coordinador nacional de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano, quiero enfatizar que nuestra labor será, por supuesto, enfocada al trabajo colaborativo entre los municipios de nuestro país. Y trabajar en forma colaborativa no sólo significa venir y reunirnos y platicar las experiencias que tenemos, sino también construir un proyecto en conjunto buscando el bien de la comunidad, el bien de los ciudadanos en nuestro país. En la actualidad, la realidad social ha rebasado los límites jurídicos y administrativos y los ciudadanos tienen un ritmo distinto al de la administración pública. Hoy los ciudadanos son parte importante de las decisiones de los gobiernos. Además, el movimiento político que vive hoy nuestro país nos exige a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, dejar claro una cosa, que el interés de los ciudadanos es el interés de nuestros gobiernos. Nuestro reto es gobernar con los ciudadanos y por eso durante este periodo donde asumo esta responsabilidad de la coordinación nacional, buscaré que todos los gobiernos de Movimiento Ciudadano sean referentes en austeridad, en rendición de cuentas, en participación ciudadana y en hacer bien las cosas, en honestidad. Nuestro reto es gobernar como en Tlajumulco lo hicimos ya durante nueve años, desde que Enrique Alfaro decidió abrir las puertas precisamente a los ciudadanos. Él sabía que las formas tradicionales de gobierno ya estaban rebasadas y la única manera de reconfigurar el nuevo gobierno era de mano de los ciudadanos. Trabajar junto a ellos nos ha dado grandes frutos. Hoy tenemos representación en el Congreso de la Unión, un gobernador electo aquí en el Estado de Jalisco y la bancada más grande en la historia de Jalisco, representada por nuestro movimiento político. Ha sido un gran y largo recorrido y una labor compleja que no confiaba en los proyectos tradicionales, de los políticos tradicionales y no era para menos el que la gente ya no confiara en ello. Nosotros veníamos de administraciones donde lo último que se le preguntaba a los ciudadanos era qué queríamos hacer como gobiernos. Quiero que reflexionemos lo que acabo de señalar desde el contexto político actual. Un país donde se privilegia el cambio por encima de la continuidad es evidentemente un mal ejemplo. Tlajumulco es la excepción a esta regla y así tiene que ser con todos nuestros gobiernos. La primera obligación que tenemos hoy con la nueva Constitución que nos permite ir a la reelección es tratar de refrendar nuestros proyectos políticos y consolidar a nuestros gobiernos, reelegirlos y por supuesto sembrar la semilla que alguna vez sembramos en Tlajumulco y que hoy germina y que hoy es fruto en todo el país. Por eso ponemos a las órdenes las exitosas labores de gobierno que hemos hecho en Tlajumulco, en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque y yo estoy seguro que si nosotros nos seguimos caracterizando con gobiernos austeros, transparentes que rinden cuentas, seremos y hacemos de la participación ciudadana el centro de las decisiones de nuestros gobiernos, estoy seguro que vamos a cumplir nuestros objetivos. Además, sé que todos ustedes cuentan ya con experiencia y que pueden replicarse en las diferentes partes y en los diferentes estados donde ustedes forman parte en sus gobiernos y estoy seguro que todas las experiencias que nosotros les vamos a compartir, que todos los cursos que vamos a implementar en las diferentes regiones les van a servir para llevar este mensaje y este ejemplo de buen gobierno que hemos tenido nosotros y que estoy seguro van a tener todos ustedes. El primer reto que enfrentamos va a ser una coordinación entre todos. A pesar de que tenemos un buen ejemplo que nos dio hace ratito nuestro amigo Alberto Esquer, que nos ejemplificó cómo a través de la coordinación, del trabajo, de la comunicación entre nosotros podemos tener mejores resultados y los resultados son con que el más del 35 por ciento de alcaldías se ganaron con respecto a las que teníamos. Quedo agradecido por la confianza que ustedes me otorgan el día de hoy y como siempre lo haremos, como siempre lo hemos hecho, Tlajomulco siempre va a estar a sus órdenes. Vamos a poner el ejemplo desde la casa, desde Tlajomulco y estoy seguro que los gobiernos de Movimiento Ciudadano van a ser y seguir siendo referentes porque nuestra forma de hacer gobierno siempre ha sido centrada en los ciudadanos. El nuevo reto es que Movimiento Ciudadano sea sinónimo de buen gobierno. Esto será nuestro distintivo del resto de los proyectos políticos del país que ustedes representan y como lo dijo ayer mi compañero y amigo Clemente Castañeda, esa va a ser nuestra identidad, hacer buenos gobiernos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por su confianza. Gracias. 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 Gracias.